El ejemplar Confragor viene por la parte anterior, Cantaclaro, ocupar el primer lugar en el segundo número, descontando el destaque de Osil, a medio cuerpo para el tercero, Tarlato, en el cuarto, por Quijote, quinto este pick. Luego por fuera, Confragor, recuperándose detrás, o menos porco, alcanza a Skir, y el último puesto, espera José Daniel, el número 8, a cubrir los primeros 400 metros, y domina Cantaclaro la carrera con Josil por dentro, en el segundo número, el cuarto, Tarlato, en el tercero, por Quijote, en el cuarto, luego Confragor, por la parte interior, en 22 segundos, 3 quintos, el parcial para los 400 metros, Josil por la parte inferior de la pista, pasa dominar, Confragor va a plantar el lucha, por fuera, corre a medio cuerpo, Cantaclaro, que viene el tercero por Quijote, en el cuarto, está avanzando el tercer pick por la parte inferior de la cancha, y otro que viene la lucha, Perlato, en 45 segundos, 2 quintos, el parcial para los 800 metros, José Daniel, Josil, la carrera, Josil está adelante, Confragor, ataca desde el segundo, Perlato, también viene la panel por Quijote, viene les contando la ventaja por la parte inferior, cuando van al poste de los 500 metros, finales, Josil domina con un cuerpo, Confragor, por fuera también, está lanzando por Quijote, por la parte exterior de la cancha, y Cantaclaro, con su manestero, en la recta final, Josil domina el clásico, Confragor y Security, en 1-11-2, los 1.200 metros, avanza Confragor por la parte exterior de la cancha, Confragor en busca de Josil, Josil defiende la delantera, Confragor por la parte exterior, José Daniel viene avanzando también por fuera, 200 metros por 100 metros por la bella, Confragor por fuera, Confragor contra Josil, emparejando Confragor, Josil por dentro, Confragor por la parte exterior, no lo alcanzó, la victoria para Josil, el número 5, segunda cosa,